Pues si hay mucho pedo para relajarme, me voy a chingar una gomita. Le mando un saludo a Lapio y un saludo a Sergio Mayer, que eran los que nos comíamos las gomitas. Y ya lo dije y ya valió, ya valió madre. Resulta y resalta en mamalonas que Poncho en el podcast de Creativo contó que metió en secreto a la casa de los famosos gomitas con Mari. Le dije para relajarnos, estando ahí adentro, no hay pedo. Por eso Wendy de repente me decía de que traes ojos de viernes. A veces me chingaba. Es que, es que estaba bien difícil, güey, porque decías, este día ya no va a tener nada que hacer. Entonces ya todo con madre, me chingaba una gomita y de repente empezabas a hablar a lo pendejo. O sea, ahí sí de repente decía cosas que decía, ay, que le cagué con esto. Inmediatamente. Inmediatamente, güey. Y no puedes pedir una disculpa porque ya mandó la atención y te dio una disculpa pública. Este no lo quise decir de otra manera. No, ahí ya es cállate a este pendejo y sordéate y cambia el tema o algo. Esta es la primera vez que cuenta esto abiertamente y dijo que las consumió unas tres veces supuestamente para relajarse y no estaba solo, pero no lo logró, no se relajó, entonces prefirió no consumirlas más. Nos la chingamos supuestamente para relajarnos. ¿Te paniqueas? De la verga. De repente pasa al confesionario y te hacen un confesionario de media hora. Yo dije, no, va a estar con madre para relajarme y dormir y la chingada. Y después, o sea, te la tomabas y tenemos actividad. De repente, o sea, me llegué a chingar tres. O sea, tres días diferentes que dije, ya no hay nada. A ver, una gomita. ¿Qué van a comprar? A ver, una gomita. Los viernes de fiesta, una gomita de CBD y la chingada de colágeno. La cara. Y este. Y nada más me chingué tres, pero ya la segunda, cuando estábamos ahí sin hacer nada, o sea, y empiezas a sentir que todos te están viendo. Suscríbete y conmigo hasta el próximo video. Chau.